No se quiera volverte a mirar, ni te creas que te ando buscando, es que no conozco la ciudad Y me pierdo, pues en esos barrios, la colonia donde vives hoy, se parece donde yo ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que lo hice por tu amor, pero fue porque lo confundí Menor pie, y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba donde vivo, y de pronto vine a dar a ti Menor pie, pero ahorita sigo mi camino, si juré no volvería contigo, yo no sé que me trajo hasta aquí Menor pie, y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba donde vivo, y de noche me sentí perdido Menor pie, y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba donde vivo, y de pronto vine a dar a ti Menor pie, pero ahorita sigo mi camino, si juré no volvería contigo, yo no sé que me trajo hasta aquí Bueno, con esto nos despedimos